¿Aquí se le ocurre que te haya ganado? ¿En serio? ¿Está cansada, tío? Yo creo que es ahí, al agua, ¿eh? Yo veo todo el agua y no me fuera bien. ¡A la agua! Yo creo que es ahí, al agua, ¿eh? ¡Cable! ¡Cable! Camillo, tienes que ir acompañándole, ¿y no? ¡Gira! ¡Gira la pluma! ¡Gira la pluma! ¡Gira! ¡Estuve tirando! ¡Gira! ¡Camello! ¡Gira! ¡Camello! ¡Vale! ¡Coger el metro, la libreta y todo eso! ¡Meteros ahí! ¡Aquí un pato! ¡Aquí un pato! ¡Aquí un pato! ¡Aquí un pato! ¡ Marty! ¡No! ¡Incidia! ¡Suscríbete! La Biblia Gracias por ver el video.